Más criticado que youtuber, más santificado que el papa, más intolerante que a la lactosa, su escudo también es nuestra nación, porque si, es Boriccosas 2022, interpretado por la prueba fehaciente de que no necesito título universitario para ser alguien importante en la vida. Madre, si estoy escuchando esto, si voy a terminar la carrera. Chilenas y chilenos. Facundo, ya. ¿Cómo te llaman? Facundo. Universidades, eh, 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 nuestra federación. Creo firmemente que la prensa tiene el deber de incomodar al poder, y por lo tanto, aunque a veces uno se sienta acorralado y se sienta, eh, que las preguntas son muy difíciles, en buena hora. Para eso está la prensa. Por lo que inició un aislamiento preventivo. Pero, perdón, perdón, ¿qué están tratando...? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Perdón, Mario era de Radio Vivo. Mario, ¿qué están tratando de instalar? No, le estoy preguntando. Pero, ¿cuál es la tesis de la pregunta? También sentimos mucha hostilidad por haberme encontrado con Paula Narváez en la comuna de Chihuayán. La primera vez que le había detenido, estaba terrible asustado. Y yo le dije a mi amigo Juan... Eh, a mí lo que me pareció más hostil de eso es que comiera la sopaipilla con tenedor y cuchillo antes de... ¡Oye, espero amarillo! ¿Quieres contestar, no? ¿Quieres solo gritar? Hablemos, hablemos en inglés para que no caches lo que estoy diciendo. Yo pensaba que nos iba a ir a tirar como cerca del aeropuerto. Por supuesto, nos llevaron a la comisaría y llamaron a nuestros viejos. Porque, por ejemplo, tuvimos como... proyectos de ley para dotarnos de una nueva regulación del lobby, mejorando lo actual y de los conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!